Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video y bueno ahora les voy a presentar esta película de Disney que se llama Goofy la película es una película que tampoco nunca había visto en mi vida no conocía que existía una película de Goofy y yo nada más un poco sospechaba de esta porque creo que mi amigo de cosas de Osvaldo de allá de Yucatán creo que si la tiene VHS y si la tiene también en DVD y todo eso y si la ha visto creo no estoy muy seguro de ese dato no sé si por ahí este si estás aquí amigo ahí me dejas en los comentarios si si la has visto o no y te mando un saludo con todo respeto amigo ok aquí tenemos esta película me costó 20 pesos también con mi amigo Marcos precioso sumamente regalado y está en muy buenas condiciones nada más está un poquito sucio de aquí pero no está está para saber esos esas cositas aquí esos detallitos así que bueno y aquí lo tenemos a un costado muy bonito estuche hasta parece como si fuera un estuche nuevo no sé si se note la cámara pero se ve muy bonito y aquí está la película la duración es de 70 y 74 minutos casi y en español si está en español y también incluye avances como 5 minutos antes de que inicie la película más o menos si esta película nos platica un poco de que Goofy ya es papá y que él es su hijo y que bueno su hijo es un poco rebelde por la chica pero esta la chica también este quiere presumir o ser algo que pues no lo es así que bueno y también por ahí tiene mentiras tanto de él con ella y también aquí o sea se hace algo espectacular la película yo yo no yo no esperaba que me que me gustara tanto y si si me gustó lo único que no me agradó y eso sí creo que se pudieron haber invitado bastante es que metieron muchas canciones donde cantan que es un poco musical o sea eso sí lo voy a crear si no son fanáticos de las películas musicales mejor no la vean yo desafortunadamente si la vi y no me gustó mucho lo musical creo que eso se podía haber quedado a un lado pero bueno creo que es parte de la historia pero yo creo que esta película se defendía más si que fuera musical es lo único que le cuento por ahí ese detalle y aquí está abrimos y también en muy buenas condiciones este VHS de Disney muy bonito la verdad y aquí está la verdad esta película no creo que la consiga el blu ray o dvd creo que me voy a quedar así es su versión VHS que me gusta más y ya está ahí bueno hasta aquí llega el vídeo suscríbete a mi canal y nos veremos pronto adiós vamos a ver